¿Qué es el periodo de la prensa negra? ¿Qué es el periodo de la prensa negra? Lo que venía estudiando como antropólogo es el presente de la comunidad afroportenia, una comunidad que a su vez se le había dado por desaparecida hace más de un siglo y en realidad es una comunidad que está viva, es una de las minorías étnicas de nuestra ciudad y venía estudiando el presente de esta comunidad. Ante la ausencia de una narrativa sobre el pasado finisecular y ante la presencia de rasgos narrativos en la memoria oral de los afroportenios actuales, sobre este periodo me vi en la necesidad de hacer un estudio de fuentes documentales en el caso de la prensa negra que ha publicado, se calcula una veintena de periódicos en ese periodo, hice un estudio sobre cuatro de esos periódicos, que son la juventud, la broma, la igualdad y el aspirante. Este periodo es un periodo lleno de contradicciones y de inconsistencias que, tratando de leer la voz de los grupos hegemónicos, quizás no podamos comprenderla en su totalidad, de manera holística, pero leyendo la voz de los grupos contrahegemónicos, de los grupos dominados, viendo como a contrapelo los discursos de la época, yo encontré por lo menos dos inconsistencias de esta narrativa que tejía la invisibilidad y la irrelevancia biológica y cultural de los afroportenios a fines del siglo XIX. La primera es que ya a partir de 1863 se comienza a decir reiteradamente y de manera muy contundente que ya no quedaban, prácticamente no quedaba población negra en Buenos Aires y por lo tanto no quedaba cultura negra. La existencia de esta veintena de periódicos invita a repensar estas aseveraciones que aún hoy, ya instaladas en el sentido común, se vienen repitiendo sin demasiado examen. La segunda inconsistencia es la gran necesidad de los políticos de la época, fundamentalmente los candidatos a la presidencia de la nación, en ganarse el favor de la población negra para conseguir sus votos. Hay encendidos debates en algunos de estos periódicos trabajados, en la puja presidencial en donde estaba Alcina, Mitre y Avellaneda, a favor de uno o del otro. Y de hecho buena parte de esos diarios eran financiados con las campañas de estos presidentes. Con lo cual, si esta población era tan pequeña y tan irrelevante, pensando que además en la época solamente votaban los varones, no se entiende por qué los blancos estaban tan interesados en lograr, en acaparar el porcentual de sus votos. Nosotros quisiera invitar a que la lectura de este libro de historia, yo no soy historiador, pero que este libro de historia sea, en cierta manera, en tono presentista. Por eso es una lectura antropológica de estos periódicos. Y traté de situar estas narrativas del pasado, de alguna manera, en el tiempo presente, trayendo a colación información de historia oral y de los descendientes, de muchas de las personas que escribieron en esos periódicos, que hoy viven y que pueden contar su historia en primera persona, con lo cual estaríamos abriendo el juego realmente a una democracia de voces en esta nueva lectura de qué somos identitariamente cuando decimos somos argentinos. Esto no es cultura negra en Buenos Aires, sino que es cultura negra de Buenos Aires.